Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos vosotros Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a ver Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Está sonando en este momento el shofar Y yo quiero aquí junto con nuestro querido rector del Colegio Adventista de Cartagena ¿Qué significa el sonido que estamos escuchando en este momento? Bueno el shofar era representativo para los judíos y es un momento en el cual se llamaba la oración del pueblo De modo que se ha tomado estos momentos precisamente para disfrutar de la conexión con nuestro Dios Así que haremos un par en este momento porque nosotros vamos a orar Tal y como somos vosotros Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que a beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Que alegría que los jóvenes tanto del Caribe como del Pacífico hayamos disfrutado de esta actividad Ha sido maravilloso sentir el empoderamiento que Cristo le está dando a cada uno de nosotros para poder servirle Y ahora estamos llegando al final de nuestro evento Y sabemos que algunos podrían estar tristes por la puntuación Pero sabes esto no es lo más importante Lo más importante es exaltar a Cristo Darle gloria, darle honor porque solamente Él se la merece Gracias por haber aceptado el reto de venir a nuestro campamento Adventista Los Delfines Y esperamos sigas disfrutando y que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida Cristo viene pronto Jerusalén En la palabra del Señor En el libro de la iglesia ¿Cuál es el camino a tomar? La inducción terminará ¿Vamos a seguirles las cosas y para secar? território Tengo prisa Muy pronto será visita La agenda se encuentra lista Veré a mi salvador, será el encuentro de mi vida Estar en su amor me anima, pensar que entre más se mueva el reloj Al gran viaje yo me voy Al gran viaje yo me voy Mi equipaje casi está En un viaje sin retorno yo me voy a embarcar Al lugar donde Él está Mi Jesús me espera ya Tengo prisa, muy pronto será mi ciudad Mi ruta se encuentra lista Veré a mi salvador, será el encuentro de mi vida Estar en su amor me anima, pensar que entre más se mueva el reloj Al gran viaje yo me voy Oh 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 Y también volé tomar, vamos juntos a llegar a un lugar. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. Ok, mis queridos amigos, desde aquí en este momento de los Delfines, queremos, estamos mejor dicho, motivados, alegres, felices de un triunfo luchado. Tenemos aquí a Sammy, la capitana del equipo de... El OE Jire. El OE Jire de Buenaventura. Sí, señor. Sí, señor, aquí estamos. Estamos muy contentos por haber participado en esta ocasión jugando bolígrafo. Ok, Sammy, ¿cuántos partidos tuvieron que jugar justamente para llegar hasta este momento? Tres partidos. Bueno, tres partidos, ¿cómo quedaron? El más reñido que tú creas y este, ¿cómo fue? Fue con este mismo porque ayer quedamos empatados, pero como ya estaba oscuro, nos pasamos para jugar el último C el día de hoy en la mañana. Hoy, Sammy sufrió un tema aquí en su dedo, ¿sí? Con un cuarto de dedo, Sammy, y junto con un cuarto de dedo y un poco de uña, Sammy le dio la victoria junto con su equipo en esta ocasión. Sí, la idea es siempre comenzar los partidos con la bendición de Dios para que ninguna quede lesionada. Esto no me pasó acá en el partido, pero pese a eso jugábamos y nos divertimos y eso es lo más importante, que hayamos compartido con la Asociación del Caribe también. Y por eso hoy, este club dice cómo... ¡Azo Pacífico! 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 Ok, la zona de Montería. ¿Y cuándo gritan ellos? Al final, terminamos esto aquí muy puntualito y ahí vamos a escucharlos a ellos. Tú lo vas a decir. Tú lo vas a decir. Ok, seguimos viviendo emociones aquí, señoras y señores. Ahora la versión masculina de voleibol. Aquí estábamos aquí con el capitán de la zona de Montería. Óigame, un partido completamente apretado. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos. Pues la experiencia fue muy emocionante porque primero ganamos el primer set y después nos remontaron y quedamos en el tercer set. Entonces ya pues perdimos porque nos faltó remate ya. Nos faltó rematar y eso. Y pues por eso nos perdimos. Ok, bueno. Es muy bueno e importante que el capitán haga su evaluación. Le faltó remate. Sí, nos faltó remate. Pero ¿saben qué? Yo pude ver algo muy latente aquí. Que hasta el mismo Pastor Sonal se metió. ¿Cómo fue? Aquí estamos con el Pastor Roberto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo viviste desde afuera? Esa es mi gente. Yo quiero meterme también con ellos. ¿Cómo fue eso? Pastor Eric, la sangre me hervía. La pasión estaba ahí. Porque mis chicos estaban peleando. Pero tenemos que estar adentro, afuera. Y siempre dándole ánimo. Y aunque perdamos la cabeza en alto. Siempre Pastor. Así que nos emocionamos porque los chicos dieron todo de sí. Y ganamos. Quizás no los puntos. Pero la experiencia y la actitud. Así que adelante. Siempre arriba. Ok. Porque la zona de Montería dice... ¡Buenos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ok, mi querida Christine, hoy estamos aquí los dos participando de esta sección importante. Bueno, hubiésemos querido que Juliette hubiese estado con nosotros. Te saludamos, Juliette, desde ahí donde estás. Sé que estás escuchando y viendo en este momento esta nota. Pero, Christine, aquí en el campamento siempre se encuentran experiencias completamente formidables y una de esas cosas que puede iluminar más el rostro. ¿Qué crees que sería? La sonrisa empoderada. Dicen que el maquillaje, el perfecto maquillaje para una persona es la sonrisa. Ese es su mejor adorno, su mejor accesorio. Entonces, en este momento vamos a buscar la sonrisa más empoderada del Big & Party. Ok, vamos entonces. Sonrisa empoderada. Más, más, dame más, dame más, dame más. Muéstreme tu sonrisa. Estamos con un club completamente poderoso. Tiene una barra súper genial. Y vamos a escucharla en este momento. Somos ama, somos dita. Somos ama, somos dita, somos ama, dita. ¿Cuál es su sonrisa empoderada? Ahí lo tenemos. Tengo que decir los grados. El que quiere lo que... Como cuarenta. No, eso es porque hay mucho caleño aquí, hace mucho calor. Ya para pedir disculpas a mis hermanos caleños por lo que dije ayer, pero era en broma. Estoy muy contenta de que estén aquí con nosotros. Y como son tan amigables, dan un poquito de calor, pero ese calor amigable. Un calor sabroso. Sí, un calor sabroso. Desde San Sebastián en Magdalena, queridos compañeros, queremos mencionarles que hay una barra completamente poderosa. Y vamos a escuchar al club. Eso, ¿cómo dice? ¡Catata! 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 Y vamos a escuchar su barra en este momento. ¿Por dónde? ¡Tiene que tú que tienes sabor! ¡Que tiene, que tiene, que tiene sabor! ¡Soy ganador del pueblo, mi señor! ¡El bajador es el lugar! 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 Ok, queremos decirles chicos que estamos aquí con Jonathan. Jonathan, hoy es, digamos, el último día formal del campamento. Mañana, pues, día sábado, actividades y demás. Pero hoy Jonathan se va a tirar. Ayer estaban diciendo que la pesca y toda la cosa, algunos estaban esperando alguna pesca milagrosa, pero aquí Jonathan va a tirar la red de una, en vivo. Le quiero mandar un saludo a alguien muy especial del Club de Miranda de Florida. Se llama, la chica se llama Natalia. Un saludo y que sepa que la quiero mucho y que la aprecio mucho. ¡Oigame Natalia! ¡Ahí está! Ahí para mi amiga del club, que les digo que sigan adelante, que seamos fuertes y buenos amigos, buenos compitadores. De allá de... De... ¿Cómo qué? Me escapo el nombre ahora de Función Mahagual. Ok. Muchas gracias. Y señores, aquí estamos con David. David tiene un mensaje muy especial para una muchacha. A ver, dígalo. Hay una muchacha de Cali. De Cali, está bien bonita. ¿Poderoso? Poderosa. Y... Pero muchachas, este... No sean, pero nosotros los hombres tenemos que tomar iniciativa. Ustedes también pueden. Yo soy del Club Función Mahagual. Oyeron, me pueden seguir en Instagram como JuanDíaz2.1. Ajá, para que chequen mi perfil ahí. El mensajito, la vaina. También tienen que caerme. No solamente tengo que caerme ustedes. Pedro, ¿cómo es el asunto? Dinos. La cosa es que, aunque la sigo viendo, la quiero olvidar todo el tiempo, pero no la puedo sacar de mi cabeza. Ay, Dios mío. Y pues, me la tiene aquí. Flechado. Uy, pero ¿de qué club es? O un poquito, danos más detalles. A ver, este... No, no sé cuál es el club, pero... Quiero conocerla más. Aunque ya tiene novio. Ay, Dios mío. Eso sí está complicado. Está complicado. Vamos a seguir orando por eso. Sí, vamos a seguir orando. Dios es el único que abre puertas que están cerradas y cierra puertas que nadie puede abrir, ¿ok? Jeymer. Jeymer. Jeymer, también tiene un mensaje muy poderoso para alguien que le tiene el corazón y la mente revuelta. ¿Cómo es el asunto, Jeymer? Pues, esa persona no vino al campamento esta vez, pero a las demás chicas que están aquí, que Dios las bendiga. Aquí está Moisés, que está listo para abrir un mar y quizás algún corazón. Cuéntanos un poquito, Moisés, cómo es el asunto. No, que siento un poquito de atracción por las morenitas, morenitas así, un poco escandescentes. Y, pues, ahí en el club, en lo de Jiré, he visto que... Ella ya sabe, porque ya la ha mirado así como que... Y entonces, ya se han cruzado miraditas y hoy es el último día y entonces, quiero que sepa que ahí estamos. ¡Nasli! 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 ¿Nasli tiene un mensaje para quién? Para Samuel Manjama, del club Dynamis. ¡Oígame de una vez! Mi querido Samuel, ¿qué le vas a decir? Que lo quiero mucho y que estoy muy pendiente de todos sus movimientos en el campamento. ¡Ay, allá! ¡Dios mío! ¡Que se cuide ese muchacho! Vamos a escuchar a Yahaira, ella tiene un mensaje muy especial. Bueno, yo le quiero decir a ese chico que todos los días lo veo pasar por aquí, por mi club. Que está muy bueno. ¡Oígame, Dios mío! ¿De dónde es ese muchacho? De No Amanecer. ¡Oígame, Dios mío! Todos los muchachos de No Amanecer, pilas que Yahaira ya lo vio. Lucía, cuéntanos. Bueno, pues, lo que pasó es que un muchacho, crucemos miradas y, pues... Me llamó mucho la atención y está muy bonito. Bueno, ok, ok, muy bien. Pero, ¿eso cuándo fue? ¿En qué momento fue? Eso fue el miércoles cuando estábamos en la predicación en la noche. ¡Oígame! Miren, muchachos, hay que ir a la predicación. En la predicación puede haber así un flechazo profundo como el que sintió Lucía. Lucía, y entonces, ¿te lo volviste a encontrar? ¿Cómo fue? Pues, lo he visto casi todos los días. Es casi vecino del campamento y no sé de qué club pertenece. Bueno, así como diría en Bienestar Familiar, los niños buscan su hogar. Lucía busca esos ojos especiales con los cuales se conectó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!